La anterior sesión Este capítulo del día está muy bueno realmente ahora bueno, esto es de 1857-1858 habrá que ver el modo como es que el capítulo del dinero redacta Marx en el capital y aquí se meten una serie de especificidades que tal vez en el capital agarramos por presupuesto ahorita estamos leyendo el sentido genealógico entonces podemos distinguir las diferencias entre esta redacción y la redacción del capital por un lado en 1867 y por otro lado en 1800 perdón 1873 y lo que habitualmente pasa a los pensadores muchas cosas que las han tratado de modo puntilloso o con mucho detalle anteriormente posteriormente los dan presupuesto y a veces dan por supuesto cosas que son fundamentales ese es el problema y aquí en el capítulo del dinero lo que está interesante es este tipo de atribulación que hace Marx está sumamente superando fíjense he leído esta semana un artículo escrito por unos cubanos sobre el marxismo en Cuba hoy no que ha pasado que no ha pasado todo porque es que en el ámbito de la ciencia natural hay grandes avances pero en el marxismo no hay nada y en realidad lo que ha habido desde mediados de la década del 60 o principios de la década del 60 es marxismo romanual y no ha habido un gran desarrollo y dice tal es así que hoy dice hay muchos filósofos marxistas que dan clases de marxismo que no saben economía y al revés hay economistas que se dicen marxistas que no saben nada de la filosofía y acá hay una articulación impresionante entre filosofía y economía la articulación quiere decir lo siguiente la terrenalidad de la idealidad de las ideas Marx a cada momento lo puede ir ubicando eso quiere decir puede ir mostrando Marx permanentemente a cada paso y paso por paso como es que el orden material que produce el capitalismo se expresa en la idealidad no solo de la ciencia económica sino de la filosofía entonces Marx se puede dar cuenta de eso porque por un lado es filósofo y por otro es economista pero el filósofo que es filósofo y no es economista no se da cuenta o el economista que es economista y no es filósofo tampoco se da cuenta entonces nosotros bueno no estudiamos filosofía y hasta estudiamos economía entonces podemos darles cuenta de eso entonces ahora ya estoy llegando a la conclusión de esta en el sentido de que el pensador crítico que es o cientista social o filósofo que no domina cuestiones relativas al modo como es que la economía capitalista produce la realidad no se da cuenta o no puede ubicar las relaciones de dominio o de colonialidad presupuestas contenidas en las categorías de la ciencia de la biósofía ¿no? cosa que aquí aparece y voy a volver a revisar lo que dice Lucer respecto del dinero en Marx pero me parece que la hipótesis es que ahora te voy a exponer no la no la descubro entonces voy a volver donde me he quedado la página nos quedamos en 84 compañeros ¿sí? 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 está ahí porque es es el paragrafo relativo al tipo de realidad que no solamente está produciendo el capital sino en este caso el dinero digamos como especificidad en sentido dialéctico sería así el capital como relación social produce el dinero capital el capital produce este tipo de especificidad es el dinero capitalista al principio ya hemos distinguido bien entre el dinero lo capitalista y el dinero capitalista entonces produce el dinero capitalista ¿no? ahora en este paragrafo lo que va a hacer Marx es ver el tipo de especialidad o de relación que produce ahora el dinero ¿sí se entiende? ¿sí se entiende? el capital produce el tipo del dinero ahora vamos a ver cómo es que el dinero lo produce el capital pero en términos de relación y en apariencia en cuanto poseedores del dinero nosotros somos quienes deducimos el sentido de lo que sea el dinero pero parece que es a la vez o sea a los poseedores del dinero el dinero es quien les produce sentido a su vida al principio de la página 84 dice el punto verdadero está sobre todo en que el propio interés privado es ya un interés socialmente determinado y puede alcanzarse solamente en el ámbito de las condiciones que fica la sociedad y con los medios que ella ofrece habíamos quedado ahí habíamos explicado y ahora sí el paragrafo la dependencia mutua y generalizada de los individuos recíprocamente indiferentes constituye su nexo social nunca cuando lean estas páginas o inclusive hasta el capital nunca den por supuesto lo que significa social siempre tengan en cuenta reiteren una y otra vez que lo social alude a relaciones de dominación y exportación en ese sentido éticamente perversas que es lo constitutivo del tipo de relación que se establece en el capitalismo cuyos sujetos son individuos así entre comillas otra vez cuando hablan de individuos no hablan en el sentido moderno de la palabra en el sentido de que es un ser humano no sino que es un tipo de ser humano que piensa que para ser humano tiene que estar separado o ser indiferente respecto no solamente de los otros seres humanos sino también de la naturaleza eso quiere decir eso siempre hay que tenerlo en cuenta explícitamente varias veces como para poder como para no naturalizar el tipo de relaciones que ha producido el capitalismo que es lo que normalmente hacemos igual en estos a propósito de bueno son artículos antes de la victoria de Lenin Moreno se llama ¿no? el candidato antes de esta discusión a propósito pero de Venezuela y como se llama de Paraguay estaba bien por eso como está pasando entonces en general articulistas de izquierda en parte han naturalizado el discurso liberal político y democrático de la democracia en este tema ¿no? entonces hablan presuponiendo como que por instituciones políticas propias de la adolescencia y de liberalismo o sea como si fuesen naturales en ese sentido han naturalizado entonces siendo de izquierda en parte presuponen como parte de la realidad en el sentido de realidad ¿verdad? la visión que de realidad ha producido la adolescencia esto es siendo de izquierda pareciera que puede ser de derecha es lo que quiero decir si se entiende ¿no? no estoy diciendo que ellos solapadamente están siendo de izquierda siendo de derecha no no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que siendo de izquierda y al presuponer como natural el tipo de realidad que ha producido la modernidad ¿no? aparece siendo de izquierda como si no se puede ser de derecha y por eso es que en última instancia pueden defender el legalismo de la legalidad del tipo de visión que de realidad ha producido la burguesía por un lado liberal y por otro lado neoliberal ¿si se entiende lo que quiero decir? entonces cuando uno explícitamente se topa con esta forma de argumentación y explícitamente está trayendo a colación el contenido al cual se está definiendo más entonces puede empezar a hacer una lectura crítica de lo contrario caemos en lo habitual ¿no? la dependencia multiginalizada de los individuos o simplicamente indiferentes constituyen su nexo social entonces supuestamente el individuo es independiente pero más está diciendo que son dependientes ¿no? más adelante va a decir ese es un sistema de relación de dependencia material ¿no? más adelante va a decir la independencia es una literal ilusión entonces cuando alguien habla del individuo como liberado de toda forma de dependencia está diciendo este es un iluso en realidad esa es una ilusión ¿por qué? porque si es que el ser humano estaba entre comillas encadenado a relaciones de dependencia en la sociedad medieval en el capitalismo no está peor ¿no? pero la ilusión consiste en hacer aparecer al ser humano como individuo como liberado de eso cuando esa vida está peor encadenado y la forma del encadenamiento es a través del dinero y la forma en la cual aparece de modo ilusorio la liberación de esa forma de dependencia es el dinero o sea a ver el encadenamiento material a la relación social es a través del dinero pero justamente con el dinero es cuando el individuo se siente el si se dan cuenta de la ¿no? entonces eso es lo que está tratando de explicar Marx aquí ¿no? y lo más interesante voy a ir soltando la hipótesis para ver cómo es que el aprende cuando llegué a este dije ¿cómo no lo sabía? habíamos dado cuenta antes de esto ¿no? entonces voy a soltar la hipótesis y voy a ver en qué medida funciona o no funciona la hipótesis entonces había dicho Marx está diciendo que vamos a suponer que en las relaciones medievales el ser humano está encadenado a las relaciones comunitarias y patriarcales Marx habla de las relaciones patriarcales pero no habla del sentido negativo es una poliación que es fascista no es fácil no es fácil ¿no? cuando yo confundo lo patriarcal con lo comunitario caí en el expulso filosófico de la modernidad hay que tener criterio como para poder distinguir los unos del otro ¿si se entiende? para ver el entendedor pocas palabras aunque tiene oídos para ahí que oye lo estoy diciendo es una crítica dura pero un sóbito no más entonces dice vamos a suponer que el ser humano está sometido a relaciones de dependencia comparables a las calles pero en el capitalismo es peor pero parece que no es más parece que el ser humano estuviese plenamente liberado cuando no solamente es indiferente y lo dice varias veces se entiende bien indiferencia en el sentido de que yo no estoy atado a ningún tipo de relación sentimental con nadie o sea me es indiferente estar con él con él con él con eso o sea yo estoy atado en ese sentido estoy liberado no no puedo meter con cualquiera chino china hindú negra mulato mulata o sea no es indiferente no estoy eso lo llama cuando soy indiferente al respecto de cualquier tipo de relación estoy más libre no y respecto de la naturaleza ni que decir entonces ese es el individuo pero necesita tener acceso a los medios gracias a los cuales es posible o no la vida entonces cuando tengo dinero no solamente me he liberado y o independizado de todo tipo de relación o de dependencia con seres humanos o con la naturaleza sino que tengo acceso a lo que quiero y eso solamente es posible con el dinero capitalista el dinero capitalista produce la sensación en el individuo de que tiene acceso a todo cuando tiene acceso a todo ahora el individuo cree que es universal ¿qué tal? este es el contenido de la falacia del universalismo en la filosofía lo están diciendo Marx en ese sentido el contenido del concepto que de universal se maneja en la modernidad no solamente sería formal o sea sin contenido sino que sería falaz o sea en este caso éticamente perverso y a esta idea de universalidad tendríamos acceso gracias al capitalismo en este caso gracias al dinero capitalista que produce esa sensación o sea que vivamos ahorita especialmente después antes con la línea esterina pero ahora con el dólar con el dólar él tendrá acceso a cualquier parte del mundo ¿no? o sea el dinero norteamericano se siente universal no solamente porque tiene el dólar sino que gracias al dólar tiene acceso a todo el universo ahora hasta salir fuera del planeta ¿si se entiende? en cambio quienes tenemos digamos es el colón el balboa o el peso boliviano no ¿si se entiende? son dineros locales no son dineros universales entonces cuando yo tengo dinero universal yo tengo acceso a la universalidad y cuando tengo dinero local no tengo acceso no tengo ese tipo de acceso entonces no porque solida las ideas modernas que la universalidad se produce en la modernidad provengan de lugares donde se puede materialmente ejercer el contenido positivo de este tipo de adquisición o si no de este tipo de acceso eso sería esta la palabra ¿si se entiende? estoy queriendo decir y es porque previamente toda la realidad ha sido por un lado denigrada y biodegenerada degradada al ámbito de lo igual formalmente ¿no? entonces cuando es igual formalmente como cantidad entonces ahora el dinero se puede traducir en cualquier tipo de vacancia incluyendo la de ese mundo ¿qué les parece? o sea que por un lado no es lo más tener dinero pero por otro lado acá sería no es lo más tener dinero capitalista ¿no? o sea digamos el dinero capitalista en este caso digamos el dinero universal ¿no? en este caso el dinero el dólar ¿no? al poseedor le dotaría cierto tipo de contenido gracias al cual este poseedor tendría un tipo de subjetividad ahí está ¿sí sentimos? entonces tiene un contenido y ese contenido se puede constituir en el contenido de la subjetividad de su poseedor y en ese sentido puede producir un tipo de subjetividad ¿sí sentimos? compañeros ese tipo de subjetividad es la subjetividad de la humanidad está cañón ¿no? en ese sentido la posesión del dinero transforma la subjetividad del poseedor y la no posesión igual esa producción de un tipo de realidad en ese sentido de un tipo de realidad produciendo un tipo de subjetividad una vez que no solamente la humanidad sino también la naturaleza ha sido degradada descualificada ¿no? entonces lo fundamental ya no es tener digamos acceso a la tierra o acceso a otros seres humanos sino tener acceso al dinero porque ha sido de negrada tanto la madre naturaleza por decir como los hermanos hermanos en este caso los seres humanos este nexo social se expresa en el valor de cambio el valor de cambio es el dinero y no es cualquier dinero es el dinero capitalista ¿no? ahora o sea nexo social lo que nos une lo que produce relaciones de dependencia ¿eso quiere decir? es el es el dinero poquito más abajo entonces ahora ya no es el ser humano es el individuo ¿no? es el individuo liberal ¿no? digamos el ego moderno debe producir un producto universal el valor de cambio o sea el sentido de la vida es producir dinero todos buscamos ahora dinero o considerado este en sí aisladamente e individualmente el dinero entonces todo lo que hacemos en última instancia es para producir dinero porque gracias al dinero podemos tener acceso a lo que sea de lo que estamos hasta en Chile por otra parte el poder que cada individuo ejerce sobre la actividad de los otros entonces es una forma de relación de control de dominio o de dependencia a través del dinero el poder que cada individuo ejerce sobre la actividad de los otros o sobre las riquezas sociales lo posee en cuanto es propietario de valores de cambio coma de dinero o sea ahora el dinero da poder y que no tiene dinero no tiene poder entonces podemos hacer revoluciones si tenemos dinero o sea si tenemos poder si se entiende que está grave eso si no hay inversión si no hay capital no hay revolución no se dan cuenta la autocontravención hemos llegado a la autocontravención o sea que si no hay inversión de capitales no es posible producir las revoluciones esto es un poco lo que digo en la izquierda acá hay en la visión de salida que la derecha ha producido en este caso la publicidad por un lado liberal y por otro lado la neoliberal si se entiende contra entonces siendo de izquierda en realidad soy de la derecha estaba leyendo en un artículo muy interesante que decía algo así bueno él no lo dice específicamente pero a partir de la letra del texto uno puede deducir ¿por qué es que en Europa está retornando fuertemente la derecha? ¿sí por qué? entonces uno puede deducir después de la lectura de ese artículo muy bueno muy documentado de que el pueblo ya no cree en la izquierda ¿por qué? porque la izquierda hizo lo mismo o peor que la derecha cuando estuvo en el gobierno entonces por eso ahora que la derecha es que la derecha y con discursos de izquierda o sea es lo peor del caso ¿sí se entiende? esto tiene que ver con el tipo de visión de realidad que es capaz de producir no solamente un tiempo histórico en este caso el de la burguesía moderna sino el modo como es que puede a través ya no del discurso del lenguaje sino de esta sería la importancia de la relación entre filosofía y economía y digamos la pertenencia para el pensamiento crítico de esta relación inexistible entre filosofía y economía si esto no quiere hacer crítica en el sentido de que si es que uno en el plano teórico no es capaz de deducir el horizonte material en este caso económico a partir del cual se producen las contradicciones toda crítica teórica es meramente teórica o sea meramente ideal o sea no da pie con bola así como se diría en ese sentido no solamente el discurso sino también las acciones políticas en última instancia reproducirían al capital y esto es parte de lo que había pasado su poder social así como su nexo con la sociedad el poder que tiene no solamente como sujeto social sino social en cuanto a lo social así como su nexo con la sociedad lo llevan consigo en el municipio más claro lo hago ahora antes estoy en recuerdo digamos en la década de 60 o principios mediados del 70 uno podía salir a la calle y distinguir bien ¿quién? ¿quién era el sujeto este que está describiendo la marca en el sentido de que el poder lo lleva en su bolsillo y quién no? ¿no? ¿y quién sabía que el verdadero poder no estaba en el bolsillo? ¿quién sabía eso? podía inclusive tomar distancia crítica y hasta hacerse la por decir digamos que dicho el mexicano ese güey piensa que vale porque tiene dinero pero no vale se podía distinguir eso bien claro pero hoy no si se tiene digamos 70 80 90 30 40 años después o sea digamos como que ya no se ve tan clara esa diferencia y o distinción hasta que estaba como se llama este funcionario del PSN que le descubrieron su departamento en Miami y que dice que tiene aquí cuatro también así ¿no? pero no es el único caso ¿no? ¿perdón? ¿y se relaciona con el de quizás? sí bueno o sea esto le digamos no es el único caso o sea no solamente aquí no solamente con el proceder no es el general es el general es el general y ahora vemos ¿por qué? o sea digamos como que el tipo de realidad y de subjetividad que presupone el uso del dinero se siguió imponiendo con una relativa continuidad hasta el día de hoy eso es lo que quiere decir ¿no? o sea eso no se cuestionó en absoluto ¿no? y porque no se cuestionó en absoluto hasta el día de hoy eso sigue funcionando sin ningún problema no solamente en la derecha sino también en la izquierda durísimo en el sentido de que no lo dicen así no yo estoy diciendo ya de modo extremoso por decirlo de que hoy la izquierda es la derecha disfrazada de la izquierda porque en última instancia digamos como que han leído en lo mismo ¿no? ahora uno podría decir digamos es que son desgraciados no son pero no aquí lo que están diciendo nomás es otra cosa están diciendo de que el dinero tiene como contenido la posibilidad de producir como contenido un tipo de subjetividad eso está diciendo ¿en el sentido de que no es un más ¿cómo se llama? tener dinero entonces yo recuerdo en la década de los 70 especialmente había líderes ¿no? que por decir digamos hay que hacer un trabajo con los compañeros en una zona digamos en la sierra de la puebla hay que hacer un trabajo los que vayan los compañeros no no y hay que trabajar en eso y les vamos a pagar está bien es un trabajo hay que pagar pero ¿qué decían algunos dirigentes? yo recuerdo muy bien no 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 primero ¿de dónde va a salir ese dinero? y segundo es que el dinero es maldito el dinero ya tiene ya tiene o sea ya contienes entonces eso por dentro va corriendo la subjetividad entonces así el problema bueno no sea el dinero como dinero es un poco lo que decimos el dinero capitalista del dinero no capitalista que describieron muy bien cuando el dinero es en sentido estricto capitalista ese dinero no solamente está corrompido sino que corrompe es subjetivo es literalmente el dinero mal habido y si yo tengo una subjetividad más o menos sana estoy estoy traduciendo mal si tengo una subjetividad más o menos sana ¿no? y este me recibo dinero mal habido o sea dinero capitalista chorrando sangre ¿no? el contenido energético éticamente perverso que está contenido ahí transforma a la subjetividad ¿sí se entiende? o sea no es una mera cosa indiferente o sea porque yo soy indiferente creo de que es de narcotráfico sí pero ¿quién se va a dar cuenta? ¿no? ¿quién se va a dar cuenta? nadie se va a dar cuenta además que si me lo pongo adquiero cosas con ese dinero me lo como y eso va transformando en sus objetividades ¿sí se entiende? estoy utilizando a Marx estoy hablando de lenguaje de Marx eso es lo que está diciendo entonces decían al principio no es nomás leerse cualquier librito después no es nomás comer cualquier comida ahora no es nomás ser portador de dinero ¿sí se entiende? compañeros está cañón ¿no? bueno pero sin embargo vivimos en una serie capitalista ¿no? ¿qué hacemos? la respuesta a eso la tiene la responsabilidad estaba viendo ayer antes de ayer un pequeño documental está apareciendo yo no entiendo de dónde era o así cómo lo hace pero sobre las tortillas rituales en Guanajuato algo así en el norte ¿no? o sea hay formas de salirle a la realidad éticamente pero ¿sí que ha aparecido en el capitalismo? hay existe convivimos con eso no están en el pasado Marx sigue pensando que están en el pasado más adelante van a salir de eso que les estoy este resumiendo corticante hasta el capítulo este de 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 capital ¿sí se entiende compañeros esto lo que estoy diciendo? está cañón ¿no? 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 su poder social así como su nexo para lo social lo llevan consigo en otro sitio la actividad cualquiera que sea su forma fenoménica individual y el producto de la actividad cualquiera que sea su carácter particular es el valor de cambio o sea es el sentido ¿no? vale decir algo universal en el cual toda individualidad ¿no? algo universal sea el dinero en el cual toda individualidad y por eso puede tener acceso a el capital como capital especialmente transnacional puede tener acceso a todo tipo de trabajo en cualquier parte del mundo en el cual toda individualidad todo carácter propio es negado y cancelado en el sentido en el sentido de que ha sido producido un vaciamiento de todo tipo de contenido es indiferente si es hindú chino andino es carácter sentido o sea vacía de contenido entonces aparece como formalmente igual en este caso universal o sea la universalización es la producción sistemática del vaciamiento de contenido todo contenido local tiene que desaparecer para aparecer como universal en realidad esta es una situación muy distinta de aquella en la cual el individuo o el individuo natural o históricamente ampliado en la familia o en la tribu y luego en la comunidad se reproduce sobre bases directamente culturales estoy aquí protegiendo la palabra natural a cultural porque lo cultural no es algo que se da por cultural es se da por cultura si se entiende dice todo eso que acabo de decir es algo totalmente distinto vuelvo a hablar es la idea de esta situación muy distinta de aquella en la cual el individuo o el individuo natural o histórico ampliado en la familia o en la tribu y luego en la comunidad se reproducen sobre bases directamente culturales no entonces ahí se puede distinguir bien o sea una cosa por decir es comer la comida de la casa y otra de la mamá y otra cosa totalmente distinta es comer afuera donde sea totalmente distinta y igual con el destino con las relaciones dicen no no las mesas hechas hechas por don Panchito esas son verdaderas mesas o silas o lo que sea o y así sucesivamente está eso es lo que se busca eso lo que etcétera etcétera o por decir digamos no hay mejor frijol que el de Guajara o si no no hay mejor mezcal que el de Morelia por decir el lugar ontológicamente está devalorizado la persona igual en el trabajo igual en cambio en el capitalismo da lo mismo de un cepillo o el arroz o lo que sea si se entiende no y el trabajo en cuanto formal al gran capital si el obrero es chino o la o la plata industrial está en la India o con que esté bien hecho por un lado y por otro lado con que el salario sea si es igual a cero mejor todavía ah ya la hizo ¿no ve? si se entiende hay un vaciamiento de ese tipo de contenido voy a saltarme la página 85 en la línea 5 en el valor de cambio el vínculo social entre las personas se transforma en relación social entre cosas relación social entre cosas aquí es el dinero el objeto la cosa ¿no? y gracias a lo cual puedes acceder a otras cosas ¿cuánto? está muy bueno el dicho cuanto menor es la fuerza social del medio de cambio o sea cuanto menos vale el dinero eso se quiere decir cuanto más está ligado todavía a la naturaleza del producto inmediato del trabajo y a las necesidades de aquellos que intercambian o sea cuanto menos dependo del dinero y en este caso digamos del capital y o de la modernidad estoy más ligado a la naturaleza y a los seres humanos ¿sí se entiende? ¿a ver? Tanto mayor debe ser la fuerza de la comunidad que vincula a los individuos ¿no? por eso el capital tiene que destruir sistemáticamente toda forma comunitaria de vida ¿sí se entiende? ¿no? es decir cuanta menos pachamama hay cuanto menos comunidad hay estoy más atado y ligado al dinero y vía el dinero al capital vía el capital a la sociedad vía la sociedad a la modernidad ¿sí se entiende? y cuanto más atado estoy al capital y posea a la modernidad se me hace imposible concebir otra forma de vida más allá del capitalismo y la modernidad ¿sí se entiende? entonces quien dice más allá de la modernidad no hay ese tipo está encadenado al capital vía dinero ahí está ahora se le está aclarando todo se lo está iluminando y ojo no he comido tortillas ¿cómo se llaman? ceremoniales y quisiera comer tortillas y está que tiene una especie de sellos de acuerdo a pues es que le pone el sello a la tortilla todo eso y cuando lo está cociendo en el coma la tortilla le está hablando la persona le está diciendo lo que eres lo que no eres etc. etc. cómo te va a ir explica muy bien desde la selección de las semillas cómo lo hacen no pues es una cosa totalmente distinta a las tortillas de Walmart y compañeros ¿quién se entiende? Entonces digamos que todo según esta visión ¿cuál visión? que nos ha producido el capital todo es modernidad y entonces diríamos que lo crítico dentro de la modernidad que no es el caso que está proponiendo considera que la salida sería desde la propia modernidad entonces eso en realidad no sería realmente crítico o en todo caso es una crítica única no es parcial para mejorar los aspectos pero no sería una salida radical pero si diríamos que hay un consenso en que todo ahorita mismo todo es modernidad el problema es cómo hacer la crítica y el proyecto desde aquí o que se quiera hacer en el curso es radical y en ese estado ahora mismo y que no la vía no es por la modernidad no es parcial ahora cuando me doy cuenta eso es cuando tengo yo otra visión de la modernidad o sea necesito tener otra visión de la modernidad si no tengo otra visión de la modernidad estoy perdido ahora ¿cómo puedo tener otra visión de la modernidad? entonces fíjense siguiendo el argumento de Marx paso a paso que primero habíamos dicho no es nomás leer cualquier libro o sea digamos universo de comprensión después habíamos dicho no es nomás comer cualquier cosa ahora estamos diciendo no es nomás tener que leer no porque eso produce un tipo de subjetividad si se entiende entonces cuando vamos a la universidad no es nomás leer cualquier libro ¿no? pues hay que reproducir la vida no es nomás comer cualquier cosa ¿no? entonces nos titulamos ¿no? de la universidad buscamos trabajo no es nomás tener dinero ¿no ve? porque eso produce un tipo de subjetividad no está diciendo Marx el orden lógico estamos siguiendo acá ¿no? entonces cuando leemos cualquier cosa digamos lo que nos da la modernidad comemos cualquier cosa lo que nos da la modernidad y hacemos cualquier actividad que nos da dinero automáticamente ¿no? estemos a favor o no en contra o no de la modernidad estamos llenando de contenido moderno toda nuestra subjetividad tal es así que al final dice olvídense compañeros no hay nada más allá de la modernidad o si no como decía esta es una compañera y ojo es de los nuestros la visión de la modernidad el sentido de que olvídense ¿no? más allá de esta vida no hay nada o sea no hay más allá ¿no? o sea imposible no se puede volver al pasado lo único que tenemos es este presente olvídense no hay más allá y lo que dicen los pueblos originarios es exactamente lo contrario no solamente hay más allá sino que convivimos con ese más allá ¿sí se entiende? ahora ¿por qué a pesar de tanta crisis no estoy hablando de por decir digamos ¿no? lo que acaba de pasar en Perú con las inundaciones estas inclusive en Colombia no estoy diciendo eso sino de que digamos el caso de Venezuela que es el caso de Ecuador ¿no? el imperio sabemos va a hacer todo lo posible por mantener el tipo de realidad que ha producido que le conviene a sus intereses ¿no? o sea no va a estar atado de manos no se va a cruzar de 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 gracias eso tenemos pleno de poder entonces ¿por qué? cuando queremos transformar nuestra sanidad en última instancia estamos perpetuando el tipo de sanidad que ha producido la muerte esa sanidad ¿sí se entiende? o sea ¿por qué desde los nuestros en vez de dar el salto seguimos repitiendo lo mismo? es así y es lo que está explicando Marx ¿no? entonces por un lado ingenuamente pensamos que ¿cómo se llama? leer cualquier librito no hay ningún problema comer cualquier cosa no hay ningún problema tener digamos cualquier dinero de cualquier fuente de cualquier lugar no hay ningún problema hace semestre ya decíamos ¿cómo? Marx está cuando vimos recursos sobre el capital en las reducciones relativas al dinero ¿no? decíamos Marx está demostrando que el dinero capitalista digamos de realidad llega chozeando sin la mercancía este llega chozeando peor pues el dinero el dinero está así literalmente maldito ahora ¿cómo con eso vamos a construir relaciones éticas totalmente ajustas se podrá ¿se podrá? ¿sí se entiende? y esta contradicción aparecía cuando se quieren hacer escuelas hospitales para los pobres los grupos han tenido el tipo necesitamos inversión de capital o préstamos del banco mundial etcétera ¿sí se entiende? ahí es donde nos apareció esta es la contradicción no peña ahora que la cosa se está acondicionando más vuelvo a leer esto cuanto menor es la fuerza social del medio de cambio o sea cuanto menor es la fuerza social que tiene el dinero así sería cuanto más está ligado todavía a la naturaleza del producto inmediato del trabajo y a las necesidades de aquellos que intercambian o sea cuanto menos dependemos del dinero más dependemos de las personas o si no al revés ¿no? cuanto menos dependemos de las personas más dependemos del dinero ¿sí se entiende? entonces ahora hay para elegir ¿de qué queremos depender? ¿del dinero o de las personas? un moderno sin dudarlo decía ah yo primero el dinero y no las personas ¿sí se entiende lo es? ¿por qué? porque el capitalismo produce la visión de la realidad que dice que es mejor depender del dinero y no sirve a las personas había un presidente boliviano que decía confianza ni en la camisa o sea imagínense en otro ser humano porque todo otro ser humano me parece como enemigo eso es una modernidad si madres que enseñaban a sus hijos nunca te enamoras pensate de tener los hijos que quieras pero nunca te enamoras o sea porque algún día te van a presionar el problema está que te des cuenta o no te des cuenta o sea el ser humano el alto ego es enemigo o sea no puedes confiar a confiar en el sumo no confiar en el dinero si yo tengo esa visión de la salida no me queda otra sin dinero el dinero es el mejor amigo de loco con el dinero puedes comprar a una inclusión si se entiende hasta las ahora abundan en el en el internet y de varios lugares 90, 60 no tienes dinero que lo puedes hacer traer cuanto menor es la fuerza social del dinero cuanto más es cuanto más está ligado todavía es el punto de mediatura de trabajadores de niños que intercambian tanto mayor debe ser la fuerza de la comunidad que vincula a los individuos como la relación patriarcal como dice Marx la comunidad antigua vamos a suponer que en el tiempo de Marx que no existía la comunidad antigua y cuando los marxistas economicistas o eurocéntricos o modernos leían esto a la comunidad lo veía hace 500 años o más ahora estamos viviendo convivimos con concepciones comunitarias convivimos con la comunidad no está en el pasado usted le presenté si se entiende y aquí dice la comunidad antiga o sea Marx todavía este Marx va cuestionando sistemáticamente su propio eurocéntricismo moderno en el sentido de que por un lado es eurocéntrico pero por otro lado moderno en el sentido de que todavía cree en la visión que la modernidad tiene del tiempo histórico pero eso va cuestionando más va cuestionando poco a poco lo va cuestionando así la fuerza de la evidencia de la seriedad es aquello que va cuestionando esta visión que tiene desde ahí y donde se va a dar cuenta de eso es el todo trabajo que va a hacer sobre la comunidad rural rusa porque eso no es del pasado es del presente pero cuando los populistas se vuelven en bolcheviques van se van van a modernizar esa visión de la comunidad rural rusa es increíble cómo va ver a Zazulich siendo populista o sea creyendo en la comunidad al final se vuelve moderno y hasta el enemigo les da palo los populistas habiendo salido de los populistas yo hago una gran significación de los populistas pero evidentemente no estoy hablando de los tipos de contenido que hoy se tiene en el populismo totalmente izquierda y derecha negra al populismo yo estoy hablando de ese ese populismo en el sentido de creer en el pueblo y el pueblo es comunitario todavía en nuestra asociación la comunidad actual no es la comunidad antiga la comunidad actual el feudalismo bueno en el caso de él y la corporación y ahí pone Marcos véase mi cuaderno 12 34b etc entonces es algo que él como se llamaba no solamente tenía registrado sino que era algo que iba a seguir trabajando cada individuo posee poder social bajo la forma de una cosa esto es capitalismo hazán que sea la persona este poder social y habrá que otorgárselo a las personas sobre las personas ahora desde la perspectiva del capitalismo la relación de las personas sobre las personas es del poder o sea del dominio en la relación social es así en la relación comunitaria no necesariamente si se entiende entonces cuanto más dependemos del dinero o sea cuanta más fuerza tiene el dinero en nuestras vidas menos dependemos de las delaciones personales pero a su vez menos creemos en ellas y menos nos importa desarrollar ese tipo de desgracia si se entiende y lo que corró es lo que está corrompiendo eso es justamente digamos el mundo la vida cotidiana es el poder que tiene el dinero y ya no tiene el poder ¿no? en el lenguaje de la física cuántica se diría tiene su propio canto energético ¿no? entonces cuando agregamos ese dinero digamos un fajo de diez mil dólares aquí lo tengo y para gastar ¿no? el campo energético hace que hinche mi pecho ¿no? hincha mi pecho lo siento John Provolka si se entiende ¿no? a ver tiene su campo energético actúa funciona no es una mera cosa indiferente y cuando me desenvuelvo cuando mi subjetividad sería cuando el contenido de mi subjetividad se desenvuelve al interior de este tipo de relación pues estoy desenvuelvo ¿no? pero cuando el contenido de mi subjetividad no es este tipo de relación social y tengo cero centavos en el bolsillo tengo dignidad ¿si se entiende? y el contenido es algo ahora fíjense a donde estamos llegando haciendo el análisis del tipo de subjetividad que produce el dinero como relación social ¿si se entiende? compañeros arranquese la cosa este poder social y habrá que otorgárselo a las personas sobre las personas las relaciones de dependencia personal al comienzo sobre un avance de todo natural eso no es así es cultural la relación que los mayas y los aztecas tienen con el maíz se puede ver en este pequeño documental cuando la señora está haciendo una descripción hasta del tipo de maíz que siembran en los borges de la milga porque dicen es increíble este tipo de maíz no es para comer pero muchos sembramos en los bordes de la milga porque protegen la milga dice y es increíble cuando vienen los ladrones a querer robar el maíz de esta milga estos maíces los anuncian porque silban de un modo especial es increíble nos dice igual cuando vienen los animales a querer comérselo igual dice los anuncian ahora ese conocimiento es natural no mi estimado y querido respetado Marx eso es cultural y dicen los antropólogos es producto de la observación de vidas de la observación es decir es producto de la observación es decir el ser humano conoce en la modernidad o el modo como conoce en la modernidad es el modo como en toda forma de vida se conoce falso en la modernidad conoce como observación es relación sujeta a objeto es una observación fenoménica en otras culturas se conoce de otro modo y tal vez la observación sea de las últimas formas de conocer o de las más primarias por lo que sea haciendo la audiencia metodológica y sigo yo me saqué la lotería cuando hice la observación creativa cuando lo tuvo este en género partimos de la conciencia y después ascendemos a la conciencia y después de eso estamos en el elemento de la conciencia aquí en este plano en el plano de la conciencia que ellos dicen es el mundo de la vida cotidiana o sea el tipo de gente que no tiene la modernidad es ningún tipo de formación preparación para relacionarse con la sanidad ahí le basta con la relacionación al sujeto objeto sujeto al sujeto quiere decir ver ve algo y hambre que conoce y piensa que el conocimiento es eso eso no se pasa es el mundo como se conoce algo en el mismo o sea ve algo y dice ah esta pared es blanca ah ya se conoce la pared entonces dice gente aquí empieza de la sanidad de la sanidad y el conocimiento empieza a cocinarse acá ahora como hago esto este pasaje ya no le basta la aceleración fenomenológica o fenoménica este pasaje es profundamente cultural ahora si es problemático en cuanto a relación sujeto o sujeto en el sentido de que bueno como produzco una aceleración de tal modo que pueda conocer a otro ser humano ¿no? por decir si yo soy fenoménico en el sentido fenomenológico yo veo a Benjamin y dice ah ya lo conoce no necesito saber nada más para lo conocer ¿no? es quererlo pensar que por el modo como viste yo me hace como eso él es muchísimo más que eso ahora ¿cómo produzco yo una aceleración de tal modo que yo pueda entender su mero aparecer en el sentido de digamos este su rojo ¿no? eso ya no es natural eso es cultural ahora fíjense ¿no? producir un tipo de aceleración en la cual yo pueda conocer a Benjamin más allá de lo que él aparece y hace una aceleración cultural imagínense con la naturaleza en la modernidad yo veo la naturaleza nada objeto ahora ¿cómo nuestros pueblos han producido una relación intersubjectiva con la naturaleza en términos de subjetividad? eso no es natural eso es cultural mi querido mi querido llamarlo el sujetado Marx eso es cultural eso no es natural ¿sí de sentido? ¿sí de sentido? o sea hacer este pasaje no es producto de la observación no es producto y tampoco es natural es cultural tal vez la forma más sofisticada desde la acción humana en el sentido cultural sea la producción de la idea de comunión y la idea de sociedad sea una degeneración de la vida de comunión dije tal vez ¿no? no estoy diciendo ¡ah! ¿no? hay muchos elementos como para poder afirmar esto pero siempre hay que irse con cuidadito las relaciones de dependencia personal al comienzo sobre una base del todo natural no son las primeras formas sociales no todavía no existe social ya podemos dialogar con Marx pero desde Marx ¿no? y si vamos a dedicarle más años todavía a Marx es porque este no en parte estamos situados en el sentido de que Marx no tuvo acceso a lo que nosotros estamos no tenemos acceso ¿no? entonces ingenuo sería decir ¡ah! Marx es por decir digamos anticomunitario antipuerto antipolomano ¡ah! es colonial todavía es patriarcal pues ¡ah! ¡ah! de Marx a Marx entonces entonces si vamos a hacer unas superaciones desde él en este sentido las relaciones de dependencia personal son las primeras formas sociales bueno no son las primeras formas sociales en las que la productividad humana se desarrolla solamente en un ámbito restringido y en lugares aislados bueno ámbito restringido tendría que ver con lo local y este lugares aislados este fíjense sino una relacionalidad cognitiva entre los sabios de todo el continente antes de que llegaran acá los experimentos el maíz se consumía desde el sur de Sudamérica hasta Norte Marítico no evidentemente quien desarrolla la cultura del maíz es Mesoamérica eso es cierto el desarrolla la cultura pero otros también consumían o sea tenían acceso a ello lo mismo con el trabajo o sea eran culturas aisladas no no eran culturas aisladas había una relacionalidad ahora esa relacionalidad no era comparable al tipo de relacionalidad que hay en el mundo moderno por eso digamos esos viejos que se echaban eran generacionales por eso partía el papá con el hijo entonces partía y muchas veces quien volvía ya no era el papá volvía el hijo con sus hijos por decirlo y a veces hasta los vientos solamente volvían pero volvían entonces en cuantos años se ha dado esa relacionalidad porque por ahí digamos viajaban de por ahí digamos de Panamá a México que nos titlan digamos en un año no pero no es que llegaban a casa y volvían no aquí se quedaban un tiempo un tiempo bueno que ahora con ocho horas tenemos que caminar no porque viajaban con familias con animales o sea era la cosa lenta todo era lento el ritmo natural de vida es lento no también entonces en apariencia no había morir había morir era otro tipo de temporalidad la independencia personal fundada en la dependencia respecto a las cosas en este caso el dinero es la segunda forma importante en la que llegó a constituirse un sistema de metabolismo social general aquí el lenguaje es preciso un sistema de relaciones universales de necesidades universales y de capacidades universales está describiendo el capitalismo y la modernidad la libre individualidad fundada en el desarrollo universal de los individuos y en la subordinación de su productividad colectiva social como patrimonio social constituir el tercer estado y es la idea contenida no solamente en el socialismo sino también en el capitalismo en el sentido de que yo ahí lo pongo primero segundo tercero por ahí digamos al principio era la comunidad después es capitalismo o la sociedad y después de eso es la comunidad fundada en la libre individualidad entonces dice el segundo o sea la sociedad donde aparece la individualidad del individuo crea las condiciones del tercero yo pongo en crear y está creído el socialismo del siglo XX acríticamente en el sentido de que para ir al comunismo o al socialismo hay que atravesar el capitalismo en ese sentido porque en la comunidad no hay individuos digamos todos se comportan como ganado ¿no? esa era el de ahí o el prejuicio entonces para que dejen de comportarse como ganado o sea como ovejas desde baño tienen que aprender a comportarse como individuos o sea cada quien tiene que tener su idea propia ¿no? entonces cuando se aprenda eso estamos en condiciones de ir al comunismo en el cual ¿no? ya no hay relaciones sociales de dominación y o servidumbre sino que ahora son relaciones libres pero fundada en la individualidad libre y o liberal de relaciones de mundo ¿no? aquí en la que no se viene esto es moderno si en ese sentido ¿de qué? por decir digamos especialmente en países de tercer mundo vamos a suponer 1910 me estoy inventando no estoy diciendo que se hace vamos a suponer entonces el pueblo no como proletariado sino como campesinos indígenas toman las instituciones ¿no? que llegan al poder ¿y qué dicen los intelectuales? dicen no, no todavía no pasamos a sus origen ¿por qué? porque no hemos atravesado el capitalismo o sea todavía no hay individuos liberados existen ¿y esto ha pasado? fíjense datos de la historia me contó un compañero producto de la generación de maestros rurales de la década de los 60 que en México estuvieron dispuestos a ir a la visilla y dar la vida entera y éramos jóvenes de 18 años 19 de 20 años el más grande tenía como 21 años dice que estábamos prevenchidos de deseos revolucionarios la experiencia cubana estaba fresquísima queríamos hacer la revolución y sabíamos que no teníamos formación teórica entonces como en el DEF estaban los antes intelectuales vinimos a formarnos de vitamina entonces después de 40 y 50 años dicen nuestro error fue creer en los intelectuales del DEF los intelectuales del DEF tenían esta visión entonces llegan maestros rurales al DEF queremos hacer la revolución no compañeros ustedes no pueden hacer la revolución porque ustedes campesinos no son proletarios solamente el proletario puede hacer la revolución o sea ustedes son semi proletarios y decirles semi proletarios era como decirles semi revolucionarios o sea semi humanos o sea en vez de potenciarlos los o sea que nosotros no podemos hacer la revolución porque no somos proletarios o sea somos semi semi revolucionarios en vez de nuestro rol fue creerles eso en la revolución de Semelman en vez de que se potenciaran se despotenciaran la subjetividad es es como cuando llegaron aquí los españoles ustedes no son humanos ustedes son homúnculos ustedes son semi humanos les declararon la subjetividad ¿si se entienden compañeros? eso es porque ven más en la teoría que en la realidad tienen teoría pero no tienen la realidad porque están creyendo en esto están creyendo en esta visión que más no hubiera todo suerte y lo peor de todo es ¿cómo que nosotros no podemos? ¿no? y no tienen el gran discurso político ideológico entonces dicen tenemos que formar se ponen a estudiar y llegan al texto de Inglis al origen de la familia la propiedad privada del Estado en la cual se pone a describir Inglis en el porqué del surgimiento de Europa o el desarrollo de Europa ¿no? y porqué ahí la antropología eurocéntrica bien metida bien metida en el sentido de que solamente los pueblos que tienen una dieta que no solamente que viven en lugares fríos sino que tienen una dieta basada en el pan el huevo el huevo el queso y la carne bueno y la leche la leche el pan el huevo la carne evidentemente el queso son pueblos que desarrollan el cerebro como para poder hacer teoría en cambio los pueblos cuya dieta es el maíz no entonces eso dice entonces cuando llegamos eso y leímos eso y tan cosas son otros no podemos hacer otra vez ¿si se entiende? y ahora que el propio Inca se debe estar repitiendo de ver fritosas barbaridades eso es tener una diciembre de la presencia ¿si se entiende? o sea más 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 todavía bien se dice y con el mismo argumento además el del capital hemos visto como es que el capitalismo destruye toda forma de relación solidaria entre los seres humanos de tal modo que cuanto más capitalista es un país menos está en condiciones de pasar al socialismo y peor al comunismo y eso se da cuenta más después de que está escribiendo eso se da cuenta más entre 65 y 67 ya está escribiendo todo uno del capital y se da cuenta el proletariado inglés jamás va a ser la revolución nunca y el proletariado inglés era de un país capitalista altamente avanzado lo que supuestamente iban a desarrollar primero la conciencia y son individuos el proletariado inglés jamás va a ser la revolución está bien no ni la base primero porque tienen conciencia de sub ¿cuál liberalismo? y ahí ha surgido el liberalismo y son individuos que tienen conciencia servida son súbdicos y una reina y un rey etc son súbdicos y segundo por el consumo se consumen lo mismo que el patrón que el dueño de los medios de producción o sea por el consumo tienen la misma subvención o sea todos los días se alimentan de alimento capitalista y por eso es que al final lo que le llega a la idea es el capitalismo o sea no hay más allá del capitalismo y por eso es que al final por lo único que lucha es por el salario ¿no es el sentido de qué? tener acceso a un mayor grado de consumo ¿listo? ¿sí se entiende no? o sea con Mars podemos pensar más allá ¿sí se ve? ¿no? ¿sí se puede entender hacia dónde conducen estas reacciones de la vida o lo que sea el dinero tanto las condiciones patriarcales como las antiguas y también feudales se disgregan con el desarrollo del comercio del lujo del dinero el dinero lo pone cursivas del valor de cambio en la misma medida en que a la par va creciendo la sociedad moderna ¿listo? cuanto más desarrollo del comercio del lujo del dinero cuanto más crece la sociedad moderna cuanto más mercado capitalista hay hay más dinero cuanto más mercado capitalista y dinero hay hay más sociedad moderna o sea más dinero ¿listo? estamos como nos callamos sin salida ¿si se entiende? compañeros entonces ahora podemos tener la visión más allá de la página 86 yo pensaba llegar hasta la 153 de una página el segundo párrafo del 86 la necesidad misma de transformar el producto a la actividad de los individuos ante todo en la forma de valor de cambio en dinero o sea todo hay que convertirlo en dinero eso quiere decir y cuanto más crecen las necesidades cuanto más se diversifica la actividad humana más necesitamos dinero eso quiere decir antes para ser feliz uno necesitaba pocas cosas ahora para ser feliz uno cree que necesita muchas cosas y por eso necesitamos más dinero por eso nuestra actividad se diversifica más en el sentido de que no mejor lo comento hasta porque hay cuestiones que plantean bueno la gente de izquierda si bien comprometidos metidos en cuestiones ya siguen capitalistas pero por necesidad eso que quiero decir en el sentido de que para ser feliz creo que necesito tener acceso a muchas costumbres en el sentido estricto moderno por decir ¿no? entonces aparte de mi actividad que podría ser suficiente para poder ser feliz por decir yo creo que necesito tener otro tipo de trabajitos ¿no? para poder conseguir más dinero para poder tener acceso a estas otras cosas que supuestamente no van a ser feliz es el medio en el medio en la cual se va a diversificar o sea se va a priorizar y creemos que necesitamos efectivamente a ver hagan ustedes el ejercicio de a cada momento necesito esto o no necesito esto ¿no? pero así conscientemente explícitamente y del 100% de cosas que supuestamente uno cree que necesita uno va a llegar a la conclusión de que necesita unos 20 o 15 y en la medida en que lleguen a eso ustedes van a ver que para salir a la calle no se necesita tener el bolsillo en el medio o sea una cosa va a la par con lo otro entonces ya no necesito o mejor ya no creo que necesito diversificar mis fuentes de trabajo como para poder satisfacer tal o cual tipo de necesidad y ojo estoy produciendo no estoy produciendo poco ¿sí sentido? compañeros por eso si no tenemos esta otra visión de la realidad por más críticos que seamos hasta del hablo o hasta de ¿cómo se llama? de de los zapatitas etcétera etcétera no vamos a poder avanzar un solo milímetro la necesidad misma de transformar todo el dinero demuestra dos cosas distintas una que los individuos siguen produciendo solo para la sociedad y en la sociedad o sea cuanto yo creo que la vida el sentido de la vida es producir dinero para poder ser feliz más estoy produciendo para que se usa para la sociedad que supuestamente en contra de lo cual estoy en este caso la sociedad capitalista y moderna ¿sí se entiende? que dice los individuos sigan produciendo solo para la sociedad y en la sociedad estos formalmente estoy en contra ¿no? pero en mis actos yo estoy reproduciendo al capitalismo al capitalismo y a la sociedad que su producción dos no es inmediatamente social no es el fruto de una asociación que reparte en su propio interior el trabajo o sea que este tipo de acción no es producto de el acuerdo entre los individuos porque los individuos están subordinados a la producción social subordinados en el sentido de que eso es lo que nos somete nos nos controla estamos atados a eso y de eso no podemos salir no vamos a salir de eso los individuos perdón que su producción no es inmediatamente social no es el fruto de una asociación que se aparte en su propio interior el trabajo ¿no? los individuos están subordinados a la producción social que pesa sobre ellos como una fatalidad esto es la modernidad ha producido la idea de que frente a la naturaleza no podemos hacer absolutamente nada o sea tiene sus propias leyes es completamente diferente a lo que el ser humano bueno cuando naturaliza a la sociedad ahora la sociedad está bien natural frente a ella no podemos hacer nada ¿si se entiende? compañeros ¿no? para eso sirve el tercer que la naturaleza es su objeto en el sentido de que ella tiene sus propias leyes y son totalmente independientes de la voluntad del ser humano o sea cuando yo creo eso estoy a un paso de ver esto de que ella tiene sus propias leyes independientes de la voluntad del ser humano frente a las cuales el ser humano no puede absolutamente nada o sea no voy a cambiar no puedo cambiar querer cambiar esto es iluso esquizofrénico romántico caso perdido etcétera es la forma de la naturalización ahora ¿qué dicen los pueblos originarios? dice yo puedo transformar la naturalización yo puedo incluir la forma y el modo de comportamiento de ella justamente porque yo creo que eso también me gusta o puedo creer eso ¿si se entiende? entonces la madre produce esta visión de la sanidad para sobre esta visión de la sanidad producir y es neutralizando la sociedad ¿si se entiende? no puedo hacer no vas a hacer nada quiero que se sienta no vas a hacer nada ahora cuando yo me enfrento con la ley de la sanidad y el término de la sanidad pues se viente entonces no solamente tengo que comportarme como sujeto sino también saber que esto es producto de los sujetos entonces cuando cambio la visión que de la sanidad tengo de ella entonces puedo cambiar no solamente la relación con ella sino la posibilidad de que si es que ella es posible no se debe ser transformada pero para que no sea posible esto hemos estado un poco claramente para que no sea posible tengo que cambiar la visión que de la naturaleza tengo porque está pronto con pegar si se me la visión que tengo de la naturaleza es el último distancio es el porgeriento de la visión que tengo de la sociedad los individuos están subordinados a la protección social que pesa sobre ellos como una fatalidad como una fatalidad quiere decir no se puede hacer nada pero la producción social no está subordinada a los individuos y controlada por ellos como patrimonio común porque está subordinada al capital ¿verdad? por ello es que el capital y en este caso la sociedad puede someter y subordinar a los seres humanos ¿cómo es que se podría lograr una transformación más abajo como el ejemplo o el caso como con el libre cambio entre individuos asociados sobre la base de la apropiación y del control común de los medios de producción si es el caso en el cual digamos la visión moderna de las formas de vida comunitarias es que los seres humanos antes en las comunidades se ponían de acuerdo instintivamente por decir y no conscientemente en cambio más allá del capitalismo en el comunismo o en el socialismo entre los individuos los vamos a poner de acuerdo como se llama entre individuos haciendo uso de la razón etcétera etcétera porque supuestamente antes nos comportábamos como ganar distintivamente si uno iba para acá pues todavía se le seguía pero sin pensar ¿por qué está siguiendo al líder? no, porque hay que seguir supuestamente así o sea que no había instituciones democráticas entonces antes de entrar ella presupone el desarrollo de condiciones materiales y espirituales que no nos detendremos a analizar aquí porque es el tema de más adelante entonces supuestamente antes no había condiciones materiales y tampoco condiciones espirituales que las había y esas condiciones materiales espirituales se las han destruido sistemáticamente entonces una vez que se las han destruido se dice ¿dónde están? no, 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 pero había condiciones materiales y podían volver a padecer estas condiciones materiales bueno Fíjense ahora la contradicción en la página 87. Marx está mostrando que la sociedad moderna es, porque está fundada en el valor de campos, en el dinero. Si Marx está diciendo eso, ¿cómo entonces se podía afirmar a la sociedad moderna en términos de socialismo, si Marx está mostrando que el fundamento de la sociedad moderna es el valor de cambio? ¿Si se entiende la autocontradicción, compañeros? En el capitalismo, la sociedad moderna, aquello que logra la articulación por su fundamento es el dinero. Entonces, ¿cómo eso mismo iba a tener continuidad en el comunismo o en el socialismo manteniendo la estructura de la sociedad? O sea, la sociedad, constitutivamente, es bondesa. Y decir moderna, en parte, es un es una autocontradicción. ¿Si se entiende lo que estoy queriendo decir? O sea, el fundamento de la sociedad de la sociedad es el dinero. Entonces, si quiero una forma de relacionariedad humana más allá del capitalismo, no puede ser la sociedad. ¿Si se entiende lo que no puede ser lo social? Porque el fundamento es otro. Porque el fundamento de la sociedad, parte de las relaciones sociales es una denominación y explotación que están siendo más. Es el valor de cambio. Ahora, fíjense. Y hemos hecho la distinción entre dinero capitalista y dinero no capitalista. Y Marx está hablando explícitamente del contenido del dinero capitalista. ¿No? Ese es el nexo social que produce articulación en la sociedad moderna. ¿No? Para que haya, más allá del capitalismo, no solamente necesitamos un mercado no capitalista, sino también mercancía no capitalista. Si hay un mercado no capitalista y mercancía no capitalista, puede haber dinero no capitalista. Pero ya no es el fundamento de las relaciones sociales. El fundamento, Marx, lo hemos visto, ¿no? Es la relación entre los seres humanos en tantos seres humanos. ¿No? El tipo de dependencia es otra. Y ya no es respecto del dinero, es respecto de ahora los seres humanos. Ahora, ¿cuál es el presupuesto que está contenido en la idea de comunidad? de que el ser humano no es el lobo del hombre, no es el lobo económico, no es el enemigo, sino que es el fraterno, es el hermano. Esto no quiere decir de que todos sean bonitos en la comunidad. No, esto no quiere decir. Lo que quiere decir es de que la fraternidad es el fundamento. Y por eso es que todos tienden hacia la relacionalidad humana, aunque haya uno que otro al contrario. En cambio, en la sociedad nadie entiende a la fraternidad. Justamente porque el fundamento no es la fraternidad, es el valor de carne, o sea, el dinero. ¿Sí se entiende, compañeros? Por otra parte, sigo en la página 87, dice, al final del primer párrafo, si la sociedad tal cual es no contuviera, o sea, el contenido. Ocultas, se necesita ocultadas. Las condiciones materiales de producción y de circulación para una sociedad sin clases, todas las tentativas de hacerla estallar serían otras tantas quijotadas. ¿No? Dos. Por un lado, el capitalismo, en este caso la relación social, ¿no? Intenta posar la idea de que el ser humano, en última instancia, no es homo-económico, o no es lobo del hombre, o no es egoísta por naturaleza. ¿Lo dije bien o lo dije mal? El capitalismo, en última instancia, quiere hacer ver que el ser humano es lobo del hombre, ¿no? Es enemigo, es egoísta, etcétera, etcétera, ¿no? Y produce ese tipo de relación y omisión de lo que sea el ser humano. Aún así, no es capaz de negar todo eso. Por eso, en plena modernidad, podemos seguir viendo seres humanos que van a mirar por otros seres humanos. Por otra parte, si la sociedad tal cual no contuviera, oculta. ¿Ves lo que es? Tiene que esconder, tiene que ocultar, tiene que negar, ¿no? Y cuando alguien ha hecho algo por el próximo, va a decir, no, porque hay algo detrás, ¿no? O sea, como que no se cree, ¿no? No contuviera las condiciones materiales de producción y de circulación para una sociedad sin clases. Todas las tentativas de hacer las tareas serían otras que importar. Es un poco lo que dice este hinchelánico. El capitalismo produce sistemáticamente una visión de la realidad que hace aparecer como lo que es. En este caso, el ser humano, el ser humano, el ser humano, ¿no? Viene sistemáticamente, oculta sistemáticamente una realidad que está contenida en ella, pero que aparece como lo que no es. En este sentido, la vida del vampiro es gracias a que hay vida. Tiene que haber vida. En este sentido, tiene que haber producción de relaciones humanas, fraternas, entre los seres humanos, que se basen y están más allá de lo que sea de la relación verdaderamente capitalista. Pero fíjense lo que voy a decir. Después de 500 años, hay lo que se llama producción natural, está mal dicho. Hay lo que se llama producción de los alioméritos en el sentido de la mania tierra, gracias a los cuales es posible e inclusivo de esto, aunque esto aparezca de nuevo. Y por eso es que podemos hablar de lo que estamos hablando de lo contrario, que sería imposible. A ver, ¿cómo puedo ejemplificar esto? Igual, estaba viendo un video sobre los polios originales. Esta es la figura. Fíjense. Entonces, hoy, en pleno siglo XXI, todavía muchos pueblos originarios en Sudamérica, antes de sembrar la semilla, se van a los sesos, el pueblo, la comunidad del Perí, se van a los sesos, ¿no? Junto con sus salvos. ¿Para qué? Para arreglar problemas individuales, personales, familiares, de grupo, etc. Porque durante el año se han peleado, ¿no? Se han divorciado, se han manifestado, etc., etc. Entonces, ¿para qué vamos a hacer? Para solucionar todos estos problemas de envidia, de egoísmo, este, odio, etc., etc. Porque si no hacemos eso, vamos a sembrar la semilla con esa intención, con ese odio, con esa pelea, con esos egoísmos. Y con eso vamos a maldecir la tierra. Y si sembramos la tierra con esa semilla cuyo contenido está maldito, no solamente maldecimos la tierra, sino la producción. Y si comemos eso, chao comunidad. Entonces, la vida del capitalista, o sea, para que haya vida en la sociedad moderna, que es sistemáticamente la destrucción de lo que sea la vida en general, ¿no? No. Tiene que haber vida negada y el presupuesto. Porque si no habría eso, pues no habría ni humanidad ni naturaleza. ¿Y quiénes siguen produciendo eso, de lo cual se alimenta inclusive el capitalista? Los pueblos sociales. ¿Sí se entiende? O sea, porque todavía hay este tipo de relación con la naturaleza en términos de Pachamón, que está siendo negado sistemáticamente por la sociedad, es que podemos tener la posibilidad de verlas real más allá de lo que aparece desde la perspectiva de la moda real, sino que podemos ir más allá de ella. Si en ese sentido, en lo que está afirmado, está de modo escondido, negado y oculto aquello que hace posible inclusive esto, ¿no? Entonces, por eso, una cosa es partir de este tipo de visión de realidad, que produce este tipo de realidad, y otra cosa es partir de lo que iré sistemáticamente en el libro. Los judíos tienen una metáfora muy bonita, muy linda, dicen a los cabalistas, ¿no? Y nos dicen, hay vida en la planeta, porque en cada generación hay 70 justos, que nadie sabe quiénes son. 70 justos que, si no fuese porque son santos, justos, ¿no? Entonces, este planeta había sido destruido a la ciudad. Pero, ¿quiénes son? Nadie sabe quiénes son. Que todo lo hacen, digamos, conforme a lo que Dios dice. Bueno, estaba viendo esto, esto lo he dicho en sus libros, que decía, los pueblos originales, que no solamente son 70, son muchos más, ¿no? Que andan bendiciendo lo que a cada rato va maldiciendo, capitalismo y la buena vida. Todos andan ceremonias, ¿no? Hacen, ¿cómo se llaman estos inciensos que hacen unos pueblos? Esto es un historiismo que estaba diciendo de, ¿cómo se llama la producción de distintos tipos de maíz? ¿No? ¿Para qué sirve lo único? Personalmente ellos recolectan la semilla del maíz para esto, etcétera, etcétera. Y hasta dicen, nuestros abuelos hablaban con el maíz. El maíz les decía qué es aquello que iba a pasar, qué no iba a pasar, quién se iba a morir, quién se iba a morir, quién se iba a morir. ¿Sí se entiende? ¿Quién les reconoce por este tipo de...? Fíjense, hasta en el norte de Argentina, hasta hace muy poquito, en el norte de Argentina, a los collas, decirles collas, era como decirles hijos de su chica. Entonces, ¿no? ¿Dónde está haciendo? Estoy yendo al sesgo. ¿A qué está haciendo al sesgo? No, estoy yendo a darle de comer a la pachamama. ¿No? Ahora, ese es un acto universal, porque no está yendo a darle de comer a la pachamama para que la pachamama le dé a él, ¿no? Es para todos. ¿Acaso el aire es local? ¿Acaso los bienes son locales? Son los más universales, ¿sí se entiende? ¿No? Y nos hacemos la burla de esos, ¿no? ¿Sí se entiende? Por otra parte, si la sociedad tal cual es, no con tu bien, usted está de modo negado, oculta las condiciones materiales de la pachamama, de producción y de circulación para una sociedad sin clases, en este caso sería un mundo de la vida más allá de la modernidad, una comunidad transmoderna y post-occidental, todas las tentativas de ser estallantes, serían otras tantas quijotadas, o sea, sería imposible, pero es imposible, están mostrando que es posible, pero solamente es posible, es necesario. ¿Sí se entiende? Si lo constitutivo, bueno, son mis reflexiones, ¿no? Si lo constitutivo de la sociedad son las clases, y las clases se relacionan por el dinero, o sea, el valor de cambio. ¿Cómo sería ella sin clases? Entonces, ya no es sociedad. Es una comunidad. En ese sentido no podemos afirmar al socialismo. ¿Sí se entiende? Porque afirmar al socialismo es una forma sola para seguir afirmando a la sociedad moderna, al individualismo moderno, al liberalismo. A este mi último texto, el de la reconstitución del ser humano como sujeto, quienes más me lo han criticado son colegas nuestros, ¿no? Bien marxistas, bien izquierdosos, pero bien liberados. ¿Qué tal? El liberalismo está bien metido, y hay gente que escribe en la Aymet, en la rebelión. No, o sea, hay gente bien comprometida, o sea, que podría ser que les tocó la religión, bien comprometida. ¿Sí se entiende por lo mismo? Pero son, en el fondo, bien liberados, o sea, bien defensores del individuo moderno. Pensar que más allá de la sociedad de clases está la sociedad sin clases implica pensar que puede haber una sociedad sin clases. O sea, es la autocontradicción, ¿no es posible? Pues, mi respuesta es no, ahora estamos de la mano con Marcos. ¿No? Fíjense, la primera vez que dijimos esto fue en 2005, en la tesis de maestría sobre Jinquelapa, hace 12 años. Y está ahí registrado, ¿no? Yo lo deduje de Jinquelapa, hace 12 años, y recién ahora se está empezando a decir esto. Lo constitutivo de la sociedad es la desigualdad de clases. ¿Por qué? Por su fundamento. Aquí yo digo, es la modernidad, pero ahora estamos diciendo su fundamento, es el valor de cambio, el dinero. Es la forma de la articulación. Sólo cuando la modernidad no es fundamento para la crítica se puede pensar esto. Pero ahora estamos creyendo el dinero. Y constitutivo de la sociedad es también el individuo, entonces sería una trilogía, o una trinidad. Por un lado, está la modernidad, o sea, ¿cuál es el fundamento de la sociedad? El individuo, la modernidad, el dinero. ¿No? Entonces, quien afirma en última instancia la visión que la historia ha producido a la modernidad, ya, está atrapado al interior de lo mismo. Quien afirma en última instancia que más allá del individuo moderno, porque es una gran conquista de la humanidad, ya, ya está atrapado. Y quien afirma que sin dinero no podemos hacer nada, igual ya. O sea, ese es un falso hermano. ¿No se acuerdan los falsos hermanos? ¿Sí se entiende, compañero? ¿No? Está… lo que les decía al principio, ¿no? Yo, este… he leído el libro del Heinz, que le he hecho todos los tres tomos de capital. Y dije, no, no está más interesante. No, no está más interesante. No, no está más interesante. Vamos a continuar. Nos detenemos aquí porque ya ha llegado la hora, pero… hay más todavía. Pero yo creo que no voy a saltar directamente al capítulo, porque estamos muy desatrasados, que además hay la vacación del próximo lunes, por Semana Santa, al capítulo del capital. ¿No? Directamente para continuar. Porque, este… las hipótesis relativas a lo que sea el dinero, las ha ido… ¿cómo se llama? Ya desarrollando y explicando, ¿no? Me he ido dando gracias a ti. ¿Está bien? Pues quedamos aquí con nosotros. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.